Hoy es jueves, y como cada jueves, nuevo vídeo de los Sims. Esta semana estaban nominados Jake y Orion, y tenemos aquí a Laura y a Fran. ¿Qué opináis esta semana? Que nomináis cada vez a una persona diferente. Bueno, eso está bien. Me parece fatal, porque en Granamano siempre sale lo mismo. La semana pasada se fue Koala, que era un Sims de Laura. Y a Laura solo le queda un Sims más, no se sabe quién es. Bueno, ya estamos listos para saber el resultado. ¿Estáis preparados? Sí, super, estamos super preparados. Vale, el porcentaje de esta semana ha sido el siguiente. El segundo explosivo de GH6 es... Orion. ¡Tongo! ¡Tongo! Mira, me parece que soy un poquito racista, ¿no? Los únicos dos negros que hay, los estáis de golpe. No sabía que los fans de Luis Albert fueran racistas. No lo tomé a mal, pero soy un poco racista. Y a ver, cualquiera que me conociera sabía que iba a ser negro, porque yo hubiera querido... Yo quería haber sido negra, ¿vale? No sé si volveré a aparecer en algún video de hoy a Albert, cuando se me pase el enfado. Así que animadme por Twitter, por redes sociales... Bueno, yo creo que ya tienes que ir a recibir a Orion. Pues venga. ¡Venga, que está lloviendo esperándote! ¡Adiós, te queremos! ¡Adiós, te queremos! Aquí tenemos a nuestro sims una semana más. Y tenemos a Sunny, que se siente vacilona. Tenemos a Paolo. Lanzar una mirada tirada. Vamos a hacer que Paolo le bese las manos a Sunny. Por aquí tenemos a Megara, que no sé si os acordáis, está con Jake oficialmente de pareja. No me gusta, la gente está enfadada por ver a Paolo y a Sunny coqueteando un poco. Entiendo este momento, porque se enfada a Jay. Es que ellos dos están siguiendo con el coqueteo, besándose, sin yo poner nada aquí. Ya, basta. Jay se siente muy triste. Vamos a ver por qué. Amor a la deriva. Jake ha pillado el amor de su vida coqueteando con otra persona. Oye, este juego está un poco mal. Si su amor es Megara. Jake, estás loco. Megara ha pillado el amor de su vida coqueteando con otra persona. Desahogarse llorando. Claro, a ver. Megara y Jake están llorando porque han visto al amor de su vida con otra persona. No tiene sentido, porque ellos dos están juntos. Y aparte aquí me da la opción de romper. O sea, si pone la opción de romper quiere decir que están juntos. ¿Por qué motivo están llorando por ver a Sani y a Paolo juntos? Uy, ahora salen los dos a la cama a llorar. Los dos, los dos. A la misma cama a llorar. Venga, 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 venga. Esto no hay por dónde cogerlo. Paolo es el único que está despierto por la casa que imagina que va a dormir ahora como todos. No sé si os acordáis, pero Megara la semana pasada fue la menos votada. Por lo cual esta semana tiene el premio de irse con quien quiera por el centro de la ciudad. Nunca he salido de la ciudad, pero es que esto es un poco soso. Esto no es como los otros Sims, que tenías, lo que sé, tiendas y todo esto. ¿Todo esto qué es? O vamos al parque. Profesar Amor Eterno, ¿qué significa profesar? Venga, sí. ¡Qué bonito! Vamos a ver qué se puede hacer por aquí. ¿Aquí se pueden sentar? Sentarse en grupo, pero no se puede pedir nada. En plan, no he pedido un café ni nada de esto. Grupo en el matrimonio. ¡Oh, yes! ¡Oh! ¡Oh! Ahora están en el parque. Vamos. ¿Hola? ¡Qué romántico! En un baño. Pidire el matrimonio aquí, por favor. O sea, pidire el matrimonio aquí. ¡Qué bonito! En el baño, o sea... Bueno, pues están aquí en casa. Megara está contenta porque está comprometida. La boda la dejaremos para más adelante porque si no es muy pronto. Aquí está Sunny y Paolo todo el día juntos. Intentar maniobras románticas. A ver qué pasa aquí. Ay, 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 qué susto. No se veis en que me da algo. ¿Qué es el zoo? Estoy flipando, estoy flipando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, son muy amigos, ¿vale? Son muy amigos. Le da un beso a la mejilla, ¿no? Vale, Paolo, pues vas a ser tú al final el que organiza la fiesta. Ok. Bueno, bueno, bueno. Paolo está ya cambiado. A Megara que le gusta la fiesta ve que esto es una mierda y va a contratar a un servicio. Venga, va. Pizza, servicio de limpieza, no la pizza, pizza. Bacon, este es el de bacon. Atender en la barra, preparar bebida. Esta, venga, va. Para que se emborrachen todos. Vale, ahora ponte a freer. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, atención a Paolo. Ya lo hacíamos gay todos. Aquí pone como deseos suyos pedir a Sani que sea su novia. Vamos a dejarlo para la semana que viene, que es la semifinal ya. Pues ya en breve vamos a saber quiénes son los nominados y quiénes son los finalistas. ¿Será Megara? ¿Será Sani? ¿Será Paolo? ¿O será Jake? Atención a Jake como hace footing alrededor de la casa. A ver, conoce a la gente. Un chico. Uy, qué cara de mala leche. Uy, qué cara. Igual puede traérselo a casa y ser súper amigo de Sani. O novio de Sani. Sani, ¿hay alguien en casa? Paolo, ¿hay alguien en casa? A ver quién llega antes. Paolo llega antes. Uy, parece que a él le guste más ella. ¿A quién nos gusta más? Pega más para Sani, ¿no? Porque es como chinito como ella. Paolo se va. Bueno, pues yo creo que podríamos dejarlo aquí. Ya veremos la semana que viene si el chico este que se llama Iván Blanco. Puede ser buena pareja para Sani, puede ser buena pareja para Paolo. No se sabe. O para nadie igual. Paolo y Sani acaban juntos. Vamos ya directamente a las nominaciones. Jake, eres el primero en las nominaciones. Jake, esta semana no estás nominada. Negara, Negara, esta semana... Uy, bueno, 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 bueno. Bueno, ya, sentaros. Muy bien. Negara, esta semana sí estás nominada. Sani, esta semana sí estás nominada. Paolo, no estás nominada. Paolo, no estás nominada. Paolo, son los primeros finalistas. Ah, y que Jake ha sido el concursante con menos votos para las nominaciones, por lo cual va a ser el concursante premiado la semana que viene para poder salir al exterior con quien quiera. Y si Negara abandona, si irá con Sani o si irá con Paolo, no sé. Jake ha conocido a un tal Iván y me gustaría saber si os cae bien y si os gusta para Sani o para Paolo o para... Jake. Entre Sani y Paolo ha habido feeling esta semana. ¿Estarán confundiendo la amistad o acabarán juntos? Negara se ha casado, pero no ha habido boda. Por lo que sé que esta semana va a ser muy difícil decidiros por Negara o por Sani. Aquí abajo os dejaré el enlace para que votéis por Sani o Negara. Y no podréis nominar esta semana dado que ya hay dos finalistas y tan solo hay que decidir quién es el tercer finalista, si Sani o Negara. Muchos ya sabéis que esta semana ha creado por Twitter un concurso que se llama CrearGHSims. ¿Y para qué es? El ganador del concurso podría crear un concursante nuevo, pero no para ahora, sino para la siguiente edición de GHSims. Por lo cual habrán dos concursantes de Laura, dos concursantes de Fran, dos míos y un concursante vuestro, del ganador del concurso. Y nada más que decir que sabéis que podéis comentar por Twitter como cada semana con el hashtag GHSims si queréis que vuestro comentario salga en los vídeos. Y creo que no se me olvida nada más. Ah sí, que Laura ha sido ya expulsada, ya no tiene ningún concursante y si queréis que tenga castigo por ello, tenéis que comentarlo y decir qué queréis que haga. Me despido ya. Un beso muy, muy, muy grande. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Muah!